Hola mis queridos amigos, pues esto que ven aquí no es simplemente una espola de pan como se imaginarán. En Islandia pues se acostumbra a empezar la temporada de la cuaresma pues desde el lunes con el uso del día de las bolas. Todo lo que es pan de una manera ya en forma de bola pues es rellenado de crema en diferentes sabores y colores. Lamentablemente hoy no me encuentro en Islandia pero he tratado de encontrarme algo muy parecido pues para no perder la costumbre de enseñar lo que es la tradición de cada día en Islandia. Aquí como puede ver es la bola de vainilla, esta es rellena de fresa. Pues como les decía hoy es el día de las bolas y se come esto en el desayuno y durante todo el día. Y por lo general en el mediodía pues lo que se come de plato fuerte también son bolas. Se hacen bolas de pescado, se hacen bolas de carnes y pues toda la comida del día estriba pues en que sea de manera redonda. Todos los redondos se come en este día. Ya para seguir el martes pues se come una sopa que se llama Sprengi sopa. Normalmente se oye pues a los, en una tradición muy antigua el que se usa en Islandia la frase de Saikyotobornit tukar. Pues decían que la sopa de este tipo de cordero salado pues costaba tan solamente dos centavos de coronas. Ya hoy día pues es solamente una utopía, es una cosa que no se puede pues generalmente pues debe costar como una dos mil cronas y no dos centavos de corona. Pues el miércoles que es el día de ceniza se disfrazan todos los niños e incluso los adultos también hacen sus fiestas en la noche. Ya todo disfrazado, algunos niños salen a pedir dulces pero lo más normal es que en las tiendas pues se acostumbren a darle dulces a los más pequeños. Muchos barrios se han organizado y pues los dan para que los niños ya no tengan que salir y para evitar que cojan algún riesgo. Esta es la tradición de cuaresma pues en Islandia para que se acostumbren y para que sepan. Ah y este día de miércoles también es llamado Oscudagol que significa miércoles de ceniza. Espero pues que les haya gustado esta información, no olviden seguirme, Magdalena Mejía Peck, tanto en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Suscríbanse pues en todas las vidas.